Estamos acá para realizar el sorteo del bono, del estracontado del bono contribución de la Asociación de Padres que consiste en un premio de 7.500 pesos así que los bonos que entran son 180 en este sorteo agradecer a la escribana Mariana Baroni agradecer lógicamente a todos los que colaboraron con la compra los que lo hicieron descontado o en cuota y bueno, los que todavía no lo compraron aprovechamos a invitarlos que lo compren para colaborar con la continuación de las obras del Zoom y agradecerles lógicamente a San Carlos Producciones por la presencia así que bueno, vamos a realizar el sorteo muy bien vas acá si, mirá mirá tiene la mano que nos va una sola una sola a ver, perfecto Carrizo Julieta mi mamá debe ser Ainelén Martinelli dirección 9 de julio 591 de San Carlos 9 vamos a estar en todo caso muy bien bueno, nosotros ya ahora después le vamos a hacer llegar el importe de los 7.500 pesos y bueno, vamos a seguir engrosando la cantidad de bonos vendidos para el próximo sorteo que ya es el final en el medio de octubre con la realización de la fiesta de la familia muchas gracias a todos bueno, lógicamente es el único beneficio que la asociación organiza en este caso para la continuación de las obras del Zoom que bueno, venimos avanzando pero falta es una obra grande que demanda muchos recursos así que bueno, como decía antes gracias a la colaboración de todos los padres alumnos, docentes, profesores que bueno, que colaboran en la compra y a los que todavía no lo hicieron esperamos que nos ayuden con la compra para poder seguir con las obras del Zoom ¿Qué etapas ya concretaron de las obras del Zoom? ¿Y qué pretenden para este año 2018 poder realizar? Bueno, mira, ahora más o menos en 20 o 30 días ya se terminaría por completo la parte sur y la parte oeste inclusive con la pintura de las paredes exteriores para evitar que pase la humedad al interior eso ya quedaría terminado y estamos en la reunión que se hizo el lunes resolvimos pedir presupuesto por separado de lo que sería la parte este y la parte norte para ver de acuerdo al dinero que se necesita y a la disponibilidad que tenemos y ver qué podemos juntar para de ahí determinar con qué vamos a seguir Exacto, seguramente teniendo en cuenta estos años que fueron pasando tuvieron que ampliar un poco esa inversión porque los materiales han aumentado y sabemos que bueno, este espacio lleva una cantidad importante además de la mano de obra Sí, lógicamente hoy cualquier cosa que se haga enseguida hay que hablar de 300, 400, 500 mil pesos pero bueno, ya te digo con la recaudación del bono contribución la colaboración de la municipalidad a través del ingeniero Placenzotti que nos hizo una donación en el mes de junio de 150 mil pesos bueno, gracias a todo eso vamos avanzando a lo mejor, a lo mejor vamos a ver si podemos hacer algún otro beneficio paralelo al bono contribución para ir recaudando algo más de dinero Explicativamente, cuánto dinero arroja este bono según lo que ustedes pudieron vender hasta el momento Y no, no te puedo decir, pero suponete más o menos, calculale algún 300 mil pesos nos puede quedar del bono, más o menos no te puedo decir exacto, pero puede andar en esa lo que pasa es que todavía hay mucha gente que ni lo devolvió, ni lo reservó entonces estamos dependiendo un poco de eso Además de poder gestionar las obras ¿En qué otras cuestiones se implica esta asociación de padres dentro de la escuela? ¿Qué otras actividades acompaña? No, durante el año, suponete, tenemos le damos a los chicos para la fiesta del corazón de Jesús la leche chocolatada con este año se le dio con alfajore después para el día del estudiante para el día del niño después se hace la fiesta de familia en el mes de octubre donde se hace casualmente el sorteo del bono contribución y bueno, después siempre hay alguna otra actividad que por ahí a lo mejor no está prevista pero se va haciendo